Muy buenas gente de youtube, estamos aquí con otro video para ganar el play with me, que es de un payaso que no lo tenemos que mirar a los ojos, que dice, pero nunca me mires a los ojos, holy shit, dice, excepto si quieres morir, exactamente lo que dice el juego dice, junto a los cuatro puzles para salir de la casa y salir de aquí, bueno yo supongo que eso me dice, parece fácil, parece bastante fácil, vamos a ver, oh si, oh si, es como los juegos, tienes que interactuar, que ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, 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 otra vela, ¿Puedo tocar el pie, no? Oh, puedo tocar el piano, pero... Oh, shit. ¿Puedo correr aquí? No, aquí no puedo correr. No, aquí ya vi. Vamos, vamos, vamos. Hostia. La verdad, los payasos nunca me han dado, así, terror. Hostia. Los payasos nunca me han dado terror, pero... Pero esta clase de payasos, pues... Pues, hostia. Ok, ok, está ahí en el... No sé si cuente... Ver la pantalla como... Verlo. Creo que no. Hostia. Hostia, hostia. Ahí estaba, ahí estaba el maldito. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ok, ok, vamos, vamos. La carrera de los payasos. Holy shit. No, 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 no. No te estoy mirando, no te estoy mirando, no te estoy mirando. No te estoy mirando. No te estoy mirando. No te estoy mirando. Hola, ¿qué? Hostia, hostia. Hostia, hostia. Según tenía que... Agarrar... Tres. No, como diez. Hostia. Como te susurra el cabrón, eh. Creo que ya me tengo que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. No puedo correr, no. Hijo de puta. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿En serio ya nos pasamos el juego tan rápido? Hostia, en serio. En serio que no sabía nada de este juego, eh. Solamente me habían dicho que tenía que agarrar keys a las llaves. Pero hostia. Está muy interesante el juego, eh. Nunca lo había jugado, ¿verdad? Lo jugué muy rápido. O sea, cuatro minutos, veintiocho segundos, lo acabé. Creo que ese es el mejor speedrun que he hecho en mi puta vida en un juego. Y eso que es de miedo. Órale. Bueno, espero que les haya gustado mucho el juego. Yo les voy a traer... Más sobre este juego. Si es que... Si es que sacan más. Yo les voy a traer más. Y este... Tal vez... Saquen más, este... Otros juegos de miedo. Como el de... Pure Liars. Y a este, el de... Fly With Me. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos para la próxima... Para el próximo video. Chavos. Chavos. Chavos, chavos y chavas. Nos vemos para el próximo video. ¡Gracias!